Bienvenidos a este podcast titulado H de Historia. Este es dirigido a la Universidad Católica de Honduras para la clase de Historia de Honduras y todo aquel que quiera saber un poco más de historia. Hoy, Cati Velásquez y yo, Jurgen Lambur, dialogaremos un poco del reformismo al contrarreformismo militar. Este proceso abarca desde 1870 hasta 1929. Esta fue una época de enriquecimiento mediante financiamientos. En estos, se usó el Estado como aval, es decir, garantía. Destacó la corrupción y se convirtió en el fin del capítulo de lo que alguna vez fue el reformismo. Pero nos lleva a la pregunta, ¿qué fue mejor? Para descubrirlo, te invitamos a quedarte porque empezamos. Este periodo comienza con el gobierno del general López. Le compartía abiertamente sus deseos de reforma, representando una amplia variedad de fuerzas sociales, organizaciones obreras que incluyeron el sindicalismo cristiano, los comunistas y, por supuesto, sectores del Partido Liberal. Recordemos que el organismo político estaba mezclado con terratenientes y personajes de la inversión extranjera. Cierto. Por eso, unos episodios atrás mencionábamos el concubinato de las compañías con los altos cargos del Estado. Por eso usaron el Estado como aval en sus financiaciones. Porque eran primero empresarios y luego políticos. Pero fíjate que, aunque los altos mandatos estaban formados por personas que ya tenían cierto poder, los objetivos principales como la reforma agraria y forestal era el diversificar y ampliar la producción industrial, sin dejar de lado la medicina y la educación. Con eso hubo al menos un intento por la mejora común. Cabe resaltar que, a lo largo de su gobierno, López fue acusado de comunista, esto por parte de los opositores conservadores, pues él había logrado generar varias instituciones y la ley de la reforma agraria del 30 de diciembre de 1974. Lo cual, esto enojó a varios terratenientes, pues esta forzaba el arrendamiento de sus tierras sin trabajar. Pero no todo parece haber sido con una mala intención, porque el 28 de diciembre de 1972, con el objetivo de mejorar la calificación de la mano de obra, se creó el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INFOC, un instituto que todavía continúa vigente. Cierto. De hecho, aquí en la CEIDA está junto a la Policía Nacional, en la Colonia Santa Marta. Está muy cerquita de la posta. Pero eso no fue todo. También se creó la Ley del Salario Mínimo, en 1974, la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupra, la Corporación Hondureña del Desarrollo Forestal, Codefor, y la Corporación Nacional de Inversores, Conadí. Sin embargo, ocurrió lo que es el FIFI, que fue un huracán que dejó 500 millones de dólares en pérdidas, habiendo destruido el 60% de la capacidad productiva del país, cosa que la oposición del gobierno de López no pudo desaprovechar. También a López se le involucró con sobornos y su última orden fue en 1975, cuando ordenó la expropiación de 22.000 hectáreas al Standard Free Company. Su gobierno terminó por un golpe de barracas, porque no era presidente constitucional, sino un militar. Estos sucedió el 22 de abril del mismo año. Y así comenzó un nuevo gobierno militar, esta vez encabezado por el general Juan Alberto Melgar Castro. Y si hay un nuevo gobierno, también hay nueva sección que titulo... ¡Dato nutricional del día! Nos has escuchado hablar tanto de bananas y su relación con el dinero. ¿Pero con tu salud? Bueno, para ello... Número 1. Contribuye a la buena circulación de la sangre. Número 2. Ayuda a proteger tu estómago. Número 3. Por supuesto que contiene potasio, elemento más famoso del banano. Este ayuda a la función de los nervios y a la contracción de los músculos. Termina la sección. Número 3. Corrupción. Esa palabra corta cuyas acciones incluso provocan... ¡Eco! Durante el gobierno de Juan Alberto Melgar, se creó la Corporación Hondureña del Banano, Cobana. Y como buen militar, se creó la empresa hondureña de telecomunicaciones, Ondutel, muy conocida. Se suponía que este gobierno pondría en marcha el Plan Nacional de Desarrollo e impulsar el programa de reforma agraria. Sin embargo, se hicieron algunas acciones en contra de esta, pues hubo abundancia de conflictos porque intentaron reprimir a las organizaciones campesinas y sindicales. Esto fue parte de lo que mencioné antes. La corrupción. Como todo estaba descontrolado, Melgar renunció a su cargo el 7 de agosto de 1978. En la misma fecha, un tributario militar encabezado por el general Policarpo Paz García se hizo cargo de la conducción del Estado. ¿Tú qué piensas, Katy? ¿Qué crees que sucedió? Tomando en cuenta lo que hizo el gobierno anterior, parece difícil que algo haya mejorado. Hasta el momento no parece que los gobiernos militares hayan sido muy efectivos. No estás tan alejada de la realidad. Los gobiernos militares estaban en declive en cuanto a su reputación. Lamentablemente, el general Policarpo y su triunvirato no lograron demasiado. La corrupción administrativa causó que la opinión popular de las Fuerzas Armadas y el tradicional aliado, el Partido Nacional, mala fama. En este mismo periodo, el reformismo quedó sepultado, mientras que la intolerancia ideológica y reprensión de los sectores opositores simplemente regresaron. Es curioso que aún así, la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 nombró como presidente provisional al general Policarpo como un gesto de subordinación del poder civil al militar. Y esto no fue lo único. Lo que en verdad terminó con este periodo fue cuando Roberto Suazo Córdoba asumió la presidencia constitucional el 27 de enero de 1982, mismo año en el que se aprobó la Constitución. Pero esto nos deja con la pregunta, ¿qué fue mejor? ¿Fue mejor el reformismo o el contrarreformismo? Probablemente el reformismo, ya que éste abrió puertas ideológicas. Bien, así quedó atrás el reformismo. Transitamos al neoliberalismo y a un nuevo orden político. La democracia. Pero tú... ¿Puedes cambiar el futuro? Suponemos que el tiempo lo dirá. Mientras tanto, aquí estamos nosotros por si quieres conocer un poco del pasado. Agradecemos tu preferencia y esperamos que hayas disfrutado este tiempo con nosotros, porque esto ha sido H de Historia. Hasta la próxima.